El lanzamiento de Walter adentro, se toma su tiempo, el lanzamiento de Walter, largo, el rebote para Fernández, la tiene Redivo, buscará ganar el partido Lucio, sigue Redivo el lanzamiento de Redivo que no vino, va para adentro, la bandeja, caricia Johnson y es doble, 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 la tiene Sansotera, el lanzamiento de Larga y habrá. El lanzamiento de Walter adentro, la bandeja, caricia Johnson y el lanzamiento de Walter adentro.